Al derecho y al revés, las dos caras de los temas actuales. Una compleja. Me parece a mí que nosotros venimos de muchas décadas de problemas, entre cuya mayor manifestación es la creación de pobreza. Es uno de los pocos países en el mundo que ha creado pobreza. O sea, transformamos un problema, una virtud en un problema, digamos. La tendencia de la pobreza tiene la posibilidad de ser revertida. O sea, hay temas que empiezan a verse la punta. Pero pasa que la pobreza no es un instrumento, digamos, sino que es como la consecuencia de una serie de acciones múltiples que te llevan a eso. No es justo decir que la pobreza se debe al último gobierno o la pobreza se va a resolver en dos años de gobierno. Es un proceso que hemos venido. Hemos venido destruyendo instituciones, cultura, cultura del esfuerzo, del trabajo, de la integración al mundo, del trabajo. En fin, se han roto cosas que hay que volver a restablecer. Y en ese sentido, yo veo a este periodo como un periodo de transición, ¿no es cierto?, de recuperación de algunas cuestiones. Y hay algunas cosas que sí están funcionando, digamos. El Congreso funciona. Es decir, hay debate, hay discusiones, se aprueba, no se aprueba. Hay, digamos, formación de conglomerados y alianzas políticas. El Poder Judicial, más allá de si los resultados o no, se ve otra dinámica. Y un Poder Ejecutivo que tiene una vocación de eficiencia o de buen manejo. Digo una vocación porque no siempre se logra, pero justamente la crítica que todo el mundo le hace al gobierno, que es un gobierno de CEO. Si por eso se entiende de gente que está volcada a la ejecución y a la gestión, bienvenido porque también habíamos perdido eso en el país. O sea, era un Estado de malísima gestión que había llevado justamente a la destrucción de bienes públicos y del Estado también, y al rol del Estado. Esa parte me parecería... La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar